antonio david flores reaparece en su red social de instagram para anunciar que ha colgado un nuevo vídeo en su canal de youtube donde va a dar explicaciones de todo este tiempo que ha estado desaparecido y de los acontecimientos que se han ido sucediendo para sorpresa de todos al ver el vídeo antonio david flores nos cuenta qué es lo que le han echado los reyes magos también nos cuenta que ha alquilado un piso en málaga en el cual ha estado reformando por sí mismo pintando y decorando lo obviamente nombrando a las marcas que han ayudado a decorar dicho pisito sobre juan lópez de zarate su antiguo editor asegura que no hay ningún tipo de mal rollo entre ellos dos y después menciona a sálvame los ataques que últimamente han recibido nuevamente la familia por parte de la productora de tele 5 antonio david asegura que se le hubieran preguntado en la calle él hubiera respondido a muchísimas cosas pero porque están hablando en sálvame de antonio david flores otra vez y de olga moreno quizás debería preguntarle a su actual pareja marta riesco el malagueño no se pronuncia sigue atacando a la fábrica de la tele pero no dice el motivo real por el cual esa productora y ese programa en especial siguen hablando mal sobre la la madre de su hija ahora bien están sus seguidores contentos con este tipo de explicación y y